Por edad, la clasificación por edad y alguna cosa así, pero parece que está, los dibujos parece que están bien, pero quizás si lo hubieras encuadrado te pierdes de cuál es el primero y segundo, nada más que hay dos, uno y dos, ¿no? Vale. El objetivo motor no es desarrollo de reflejo, eso no es un objetivo, eso no lo tienes que poner en infinitivo. Desarrollar, desarrollar agilidad, no sé, sobrevivir en nuestro campo, tener más jugadores en el campo que el equipo contrario, eso no es el objetivo de meta, tienes que decir al finalizar el tiempo, pero ¿cuándo? ¿Cuándo se acaba el tiempo? Si, nada, no, 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 no. Eh, ¿habéis dicho llevar equipo o lo abrí? Si, si. ¿Entendéis? Es que él no estaba ahí, me acabas de decir, he hecho 3 equipos de 5 y 1 de 6. No, son 2, 3 de 6. Os lo voy a explicar, ya vale escuchadlo. Es el valón prisionero, pero no hay valón prisionero del Simona de toda la vida, es el dodgeball, que se originó en África y se jugaba con piedras para sustentar a los guerreros. Pero aquí no lo vamos a hacer con piedras, lo vamos a hacer con garotas. Entonces, va a haber... Pero la pierna está dura por la vez. No, pero está grandita. Se ha perdido la gracia al juego. Va a haber el equipo 1, el 2, el 3 y el 4. Os voy a explicar en qué consiste. El terreno de juego lo vais a ver ahora. No podéis salir del terreno de juego. ¿Vale? El que salga muere. Va a haber al principio de cada equipo... Va a haber un jugador que va a estar fuera recogiendo pelotas, solo uno. Y cuando se elimine una persona de ese mismo equipo, el que estaba fuera se vuelve a meter y esa persona eliminada se va. ¿Por qué? Porque los eliminados consisten en recuperar las pelotas y dárselas a su equipo. ¿Vale? Porque no pueden salir los que están jugando. ¿Pero pueden quemar también? No. Los que están fuera solo recuperan pelotas para su equipo. ¿Vale? Hay una zona central que está delimitada por conos. Es ahora donde están las pelotas, todas esas zonas centrales. Ahí no se puede tirar. Ahí pueden pasar salotas y pasarse a la bolsa de equipo. Pero no tirar. ¿Y si el TRIAL cogiendo la pelota? Los campos están delimitados por conos. O sea, me vengo. ¿Si el TRIAL cogiendo la pelota no es un mapa? No. O sea, sí. Si la otra persona necesita el de mi fuera de los conos, sí. ¿Vale? Y ahora, el equipo... Que te mueras. Si la otra persona necesita el TRIAL a recuperar pelotas para el equipo. Si la toques, si la toques, el que te ha tirado, el que te ha tirado se elimina y tú recuperas la vida de uno de tu equipo. Vale, vale, vale. El equipo 1 va a ser... Venga, empezad ya. El equipo 1 se viene aquí. El equipo 2 se va allí. El equipo 3 se va allí. Y el equipo 4 se va allí. El equipo 2 se va allí. Y el equipo 3 se va allí. Y el equipo 3 se va allí. Y el equipo 4 se va allí. Y el equipo 4 se va allí. ¡No me gusta, eh! Lhouse! Entonces, vamos. Vamos, detrás. ¡D um! ¡D um! No. ¡D um! ¡D um! ¡D um! ¡Suscríbete! 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 1, 2, 1, y 2, 5. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miryta Segundas! ¡Venga! ¡Ven! 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 ¡Dos! ¡A!